Hoy día la policía de Los Ángeles está tras la pista de quienes robaron y también vandalizaron una tienda 7-Eleven durante la medianoche de lunes. Bueno, esa noche unas 200 personas se habían reunido en el área de la calle Figueroa y el segundo boulevard, donde, vea usted, bloquearon el tráfico primero para presenciar las maniobras ilegales de los vehículos, pero luego, ahí lo tiene usted, se ve en las cámaras de vigilancia cómo saquearon la tienda en cuestión de minutos. Las autoridades pidieron ayuda del público para poder encontrar a los responsables. Y un sargento de la policía de Chicago enfrenta hoy cargos de agresión, tras someter, estando fuera de servicio, a un adolescente de 14 años poniéndole la rodilla en la espalda. El agente lo acusó de robarle la bicicleta a su hijo. Un video de vigilancia mostró que la bicicleta que había sido robada en un parque ya estaba en el lugar cuando el menor llegó. Su familia denuncia que se trata de otro caso de perfil racial, ya que el adolescente es de origen puertorriqueño. Y ve usted, por primera vez en 20 años, casi la totalidad del estado de Massachusetts está bajo los efectos de una sequía sumamente severa, Martín. Por seis meses consecutivos, las lluvias han estado por debajo del promedio, esto con relación al año pasado. Así es, Rebeca. Y en Boston, este ha sido el verano más seco que se haya registrado y se teme que en el corto plazo la situación simplemente va a empeorar. Al menos parte del documento que avaló el cateo del FBI en Mar-a-Lago podría ser divulgado esto en los próximos días. Y sería, Rebeca, una versión editada que suprimiría los elementos de la investigación que el gobierno considere que deben seguir en secreto. Rogelio Moratagle nos tiene más detalles. No hay una decisión definitiva, pero partes del documento que justificó la orden para registrar Mar-a-Lago, la residencia de Donald Trump, podrían ser liberados. El juez federal, Bruce Reinhardt, dijo que se inclina a hacer públicas partes del documento y por eso pidió al Departamento de Justicia que redacte un informe que no comprometa la investigación en caso de que decida publicarlo. El gobierno quería mantener el documento cerrado en su totalidad, pero el juez estuvo de acuerdo con los medios de comunicación que han pedido su publicación aunque sea parcial, dijo la abogada de la cadena ABC y de The Wall Street Journal. El hecho de que están permitiendo que el documento, aunque sea una pequeña parte, se publique, nos sugiere que no hay nada que esconder, que esto es un proceso legal y que fuera de que todavía las investigaciones continúan, que esto no es algo en contra del expresidente por razones políticas. Para evitar que el documento se publique en su totalidad, los representantes legales del gobierno argumentaron que en la investigación apenas se estén su etapa inicial. También manifestaron que su publicación es una amenaza contra el caso, pero además una preocupación y subrayaron que desde que se hizo pública la orden de cateo, dos agentes del FBI, cuyos nombres aparecen allí, han recibido amenazas y que además quieren proteger la integridad de los testigos que han cooperado en la investigación y que son nombrados en el AFIDAVIT. Las organizaciones de noticias que abogan por la liberación del documento apelan a que el registro que se llevó a cabo en Maralago es uno de los más significativos en la historia de la nación y que no se puede confiar en lo que no se puede ver. El hecho de que este juez no está tan preocupado al publicar parte del documento me hace pensar que tal vez la investigación no es tan seria como pensamos, tal vez la investigación no envuelve espionaje, tal vez la investigación no envuelve la venta de información a un país internacional, un país extranjero. Aunque también exige que se abra el documento, Donald Trump no tuvo representación legal en esta audiencia, solo apareció en la corte su abogada Christian Bobb para monitorear el proceso. Así que el gobierno tiene una semana hasta el próximo jueves para presentar este nuevo documento redactado y entonces el juez Reinhardt lo va a valorar para determinar si lo hace público o lo mantiene sellado. En West Palm Beach, Florida, Rogelio Moratagle, hoy día Noticias Telemundo. Muchas gracias, Rogelio. Pues no nos queda más que esperar y ver qué es lo que revela este documento, esta declaración jurada. Hay muchas expectativas, se ha generado mucha ansiedad. Bueno, pues vamos ahora a comentarle que el exdirector financiero de la organización Trump, Adam Weisselberg, se declaró culpable de 15 delitos graves, incluyendo evasión de impuestos y otros beneficios. Además de que llegó a un acuerdo con los fiscales que podría convertirlo en testigo clave en un juicio contra la compañía de bienes raíces en los próximos meses. El ejecutivo de 75 años fue sentenciado a cinco meses de prisión en Nueva York, aunque será elegible para su liberación después de poco más de tres meses. También tendrá que pagar casi dos millones de dólares en impuestos, multas e intereses, además de completar cinco años de libertad condicional. Eso cierra un círculo muy importante porque durante mucho tiempo se le estuvo acusando a la organización de Trump de no ser transparente. Es el que uno de sus principales asesores, de las personas que le ayudaba, pues esté declarando todo lo que se ha expuesto en esta corte, pues también puede dar un indicativo de qué es lo que viene en los juicios en contra del expresidente. Y eso está por verse. También sabemos que, por ejemplo, los archivos de la nación estuvieron durante un año pidiendo a la organización Trump devolvieran estos documentos clasificados que se encontraron en Mar-a-Lago. Entonces, por eso es que se llevó a una segunda instancia, que fue que el FBI tuviera que entrar a Mar-a-Lago por estos documentos, a raíz de que recibieron información de que efectivamente dichos documentos se encontraban en esta propiedad. Bueno, está por verse todavía. La polilla más grande del mundo fue detectada en el estado de Washington. Según el Departamento de Agricultura Estatal, el insecto fue descubierto el mes pasado en el garaje de un propietario en la localidad de Bellevue. Vea usted el tamaño. Esta polilla Atlas tiene un tamaño promedio de 10 pulgadas, pero entomólogos de Washington, que son los que se encargan de estudiar a los insectos, explican que es tan grande este tipo de insecto que es casi imposible no sacar el teléfono celular para tomarle una fotografía. Es impresionante también los colores. Y eso es exactamente lo que los funcionarios de Washington quieren que haga la gente para poder determinar si hay una población grande de estas polillas. Los expertos en salud aclaran que esto no representa una amenaza para el público. Hay que tomarse ligero todo esto. Si usted se topa uno al sacudirse, entonces pues se puede manipular o recoger con seguridad. No hay problema. Hasta el momento se sabe poco sobre esta polilla, pero los entomólogos creen que habitan en plantas como las cerezas y las manzanas. Y mira, Rebeca, que la polilla es tradicionalmente tropical y las autoridades están recopilando información científica para dar recomendaciones a la población. Bueno, polilla o no polilla es hermosa, ¿no? Esos colores y el tamaño también es impresionante, ¿no? A veces tenemos prejuicios sobre estos animalitos, pero la verdad es que, bueno, depende de dónde te lo encuentres y está en la naturaleza. Pero si abres tu clóset y te topas con algo de ese tamaño, ya como que no es tan bonito, ¿verdad? Que te saca de onda, te saca de onda. Pero pues bueno, por lo menos están investigando de dónde proviene y a qué se debe que esté aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!